Oculto en el portal Oculto en la piel, se acercan como siempre Y entre las benditas les ve amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar, escomeliando con la pared Después desaparecen y vuelven a repetir ¡Vamos a ver! ¿Por qué me abandona, no sé por qué? Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste si mis besos y caricias Solo me hablan de ti? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quémándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento te muestras en ti Como era A punto de gritar, esconde el llanto con la pared Después desaparece y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué Si al cabo de los años mis caricias y mis besos Solo me hablan de ti No sé por qué No sé por qué No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento te muestras en ti ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quémándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Niña No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento te muestras en ti ¿Por qué me abandonaste? 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 ¿Por qué me abandonaste?